Todo se está cumpliendo según lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de Salud de parte de lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Prácticamente esta es una lucha que se traía ya de años para todos los trabajadores de salud. Ahora hemos ganado esta lucha donde prácticamente muchos de los trabajadores que estaban por contrato ahora son beneficiados ya con sus plazas 011. Entonces esto da a entender que prácticamente el sindicato está trabajando para bien de todos los trabajadores porque prácticamente estos trabajadores eran trabajadores que no contaban con Bono 14, Aguinaldo, ninguna prestación, incluso ni vacaciones tenían. Entonces ahora gracias a Dios ellos ya tienen un trabajo estable y garantizado para su familia. ¿No hay ningún problema? Aunque la ley estipula que son de dos o tres meses, ¿me parece de prueba? Prácticamente son seis meses. Son seis meses los que los tienen a prueba. Ahorita ellos están a reserva de nombramiento. Esto quiere decir que cada uno de los trabajadores tiene que mostrar su desempeño en las labores, puntualidad a la hora de entrada y cumplir con sus obligaciones dentro del plantel hospitalario, ya que prácticamente para eso pues estamos devengando un salario cada uno de los trabajadores que prestamos servicio. Si son seis meses de prueba, hay que estar atentos ustedes como sindicato porque acuérdese que este es el último año de este gobierno. Los seis meses finalizan en diciembre. ¿En enero no puede haber alguna situación anómala donde ya puedan reencindir estas plazas? Esto no puede pasar si prácticamente existen quejas de parte de las unidades ejecutoras, que en este caso serían quejas de que, por ejemplo, el director de acá del centro asistencial pudiera dar los pormenores de qué trabajadores no son los que califiquen para el puesto según el desempeño de sus labores. Entonces, pero prácticamente yo pienso que el trabajo que se ha venido realizando dentro de la institución es un trabajo notable donde la población puede darse cuenta de la atención que se está brindando a nivel hospital y prácticamente pues si ellos sienten que están siendo mal atendidos, para eso también existen las quejas, para que ellos puedan dar a conocer de que si los atendieron bien, si los atendieron mal, si se portaron amables o no con ellos a la hora de ser atendidos, ¿verdad? Freddy, ¿cuántas plazas fueron las que en el Departamento de Isabel por Salud se lograron? Sé que hay en el Infantil, en el Hospital Nacional y en Vectores, ahí se repartieron. Fue un total de más de 400 plazas, más de 400 plazas, porque prácticamente para acá, para lo que es el Hospital Infantil, vinieron como 115. De esas 115 prácticamente habían unas plazas que vinieron de personas que ya presentaron su renuncia y esta es otra lucha que el sindicato tiene que hacer porque hay personas que ya están ocupando esos puestos y ellos van a seguir por contrato hasta que se pueda restablecer esto y que ellos puedan formar parte también del renglón 011, ¿verdad? Pero esta es otra lucha que el sindicato tiene que hacer, la que nosotros ahí sí que esto le llamamos casos especiales, la verdad que son casos donde se tiene que ir a mesa de diálogo y empezar a discutir por qué estas personas están cubriendo las necesidades de la institución.